Hola que tal amigos de Strange Performance El día de hoy les traemos este estéreo para vehículos llenos de motores Es compatible con el Astra, con la Zafira, con la Meriva, etc. Otros llenos de motores de un DIN Estos equipos los traen algunos Astra por allá en Argentina, etc. En otros países sudamericanos Este nos vino a dar aquí, no lo hemos visto en otros modelos aquí en México Pero la verdad es que es un equipo que luce mucho Radio AM y FM con CD en formato normal Y como todos los estéreos de Astra y de Jena Motors Pues trae la función del RDS ¿Esto para qué es? Para que nos muestre el nombre de la estación y el nombre de la pista El equipo está en buenas condiciones estéticas Y funcionalmente tiene un problemita en el CD Nos lee los discos pero le cuesta trabajo cambiar de pista, etc. No sé, a lo mejor con un servicio puede quedar este equipo Pero, pues vamos a checarlo Igualmente tiene carátula desmontable Vamos a... está difícil hacerlo aquí con una mano Ahí está Entonces ustedes desmontan la carátula, se la pueden llevar Y, pues así disuaden a los amantes de la ajena Vamos a montarla de nuevo Ahí está Ya montada Estos equipos como todos los de Jena Motors de aquella época A excepción de los Siemens Los BDO todos traían código Igualmente este trae código Lo tenemos aquí con el código original Vamos a encenderlo Ahí enciende la perilla rojita Vamos también a hacerlo con propósito de que si algún día Llegan a tener uno de estos Puedan codificarlo Si ustedes tienen el código original Para que sepan cómo meter el código Encendemos el equipo Para activar el primer dígito Apretamos el número 1 Es 2180 el código 2 Otra vez el 1 para activar el segundo dígito Otra vez para activar el tercer dígito Otra vez para aceptar el cuarto dígito Y ya una vez que lo vamos a aceptar el código Damos otra vez el número 1 Ahí estamos ya funcionando Ingresos por 5 billones Nalcultura Secretaría de Cultura Gobierno de la República Este programa es público Ajero a cualquier partido político Queda prohibido A ver Bajo Tampoco A ver guitarra Para que estés tranquilo Ahí está desplegando la información De las estaciones Todas las memorias Ahí están funcionando Vamos a revisar el CD Vamos a meter aquí un CD Copia Ahí lo empieza a explorar Vamos a ver si lo lee Ahí lo leyó Nos muestra que tiene 20 pistas Y ahí empieza a reproducir Vamos a adelantar Unas cuantas pistas A ver si se anima Ahí está Ahí le cuesta un poquito de trabajo Adelantar las pistas Ese es el problema que tiene Ahí está Ya la leyó otra vez Para meter y para sacar el disco No tiene ningún problema Ahí lo vamos a mostrar Chao chao Buena tarde Vámonos con más música Esto se llama Corazón lo canta Maluma Sin ningún problema Bueno Esperamos que les haya servido De algo el video Nos seguimos viendo por acá Igualmente aquí les ponemos el modelo Es un Delphi Famar Fueguina Por ahí dice El número de parte El número de serie Etcétera Por si quieren hacer un reemplazo directo Sepan cuál es el modelo de su equipo Muchas gracias por su visita Si les gustan nuestros videos Por favor regánenos un like Suscríbanse al canal Si no les gusta Pues también ya saben Un pulgar hacia abajo Muchas gracias Hasta luego